En C40, cuantas patrullas están para perseguir, para perseguir estudiantes. Los que nos vienen persiguiendo, esa es la delincuencia organizada, esa es la delincuencia organizada, los que nos vienen persiguiendo. En C40, cuantas patrullas están para perseguir, para perseguir estudiantes. En C40, cuantas patrullas están para perseguir, para perseguir estudiantes. En C40, cuantas patrullas están para perseguir, para perseguir estudiantes. En C40, cuantas patrullas están para perseguir, para perseguir estudiantes. En C40, cuantas patrullas están para perseguir. En C40, cuantas patrullas están para perseguir, para perseguir estudiantes. En C40, cuantas patrullas están para perseguir, para perseguir estudiantes. ¡Gracias!